Yo siempre creí en tu corazón Todo te lo di, todo por amor Y ahora soy feliz cuando te beso En tus ojos vi un amanecer Que fue para mí tu amor de mujer Cuando te encontré nací de nuevo Luna de cristal, noches de ilusión Que dulce mirar, tiene tu pasión Quisiera gozar tu amor de fuego La felicidad no es cuestión de dar Sino la verdad de sentir amor Si la vida es tarde, entrego todo La lluvia de abril me hace recordar Esa bruma gris, fresca en el cristal Y el poema que de amor eterno Todo sigue igual, esa es la verdad Siempre estuvo Dios con mi realidad Solo por amor se entrega el alma Primavera en flor, sueños de mujer Siento tu rubor, si rosa mi piel Y mi corazón late contento La felicidad no es cuestión de dar Sino la verdad de sentir amor Si la vida es tarde, entrego todo Lamos de feliz Turo Turo omo Turo 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 Siento